El ferrocarril de cargas América Latina Logística y el tren de la costa vuelven a ser operados por el Estado por incumplimiento de contrato. Por videoconferencia, la presidenta Cristina Fernández inauguró el hospital Néstor Kirchner en Haití, construido por Argentina, Cuba y Venezuela y financiado por la UNASUR. Juan Cabandié calificó a Adolfo Sturzenegger de irrespetuoso por haber comparado al gobierno argentino con el nazismo. El grupo Grobo Copatel vende una empresa en Brasil para invertir en la Argentina por el gran potencial que tiene nuestro país. El juez federal de Dolores, Ramos Padilla, anticipó que no le dará trámite a las cautelares que pretenden suspender la elección de miembros del Consejo de la Magistratura. Allanaron las oficinas del cementerio de La Plata en el marco de la investigación de las muertes por el temporal del 2 de abril. El presidente de Independiente acusó a los jugadores de Racing de cobrar dinero para perder ante Quilmes y perjudicar a su club. Messi se entrena con la selección y crecen sus chances para el partido del viernes ante Colombia.